¿Estás pensando en comprar tu primera casa? Esto es lo que necesitas saber antes de aplicar para un préstamo. Hola, bienvenidos. Soy Silvana Baez, tu agente de bienes raíces aquí en Carolina del Sur. Gracias por visitar mi canal, ya que aquí encontrarás videos importantes que te ayudarán a comprar o a vender tu propiedad de bienes raíces. También encontrarás videos de actividades que puedes hacer aquí en nuestro condado o Connie and Peacons Counting. Y en el video de hoy quiero hablar de las 10 cosas que no debes hacer cuando estás pensando en pedir un préstamo y comprar tu primera casa. Comenzamos. Primero, no cambiar de empleo, no renunciar o abrir tu propio negocio. Segundo, no comprar un carro nuevo. Tercero, no usar las tarjetas del crédito hasta el límite. Cuarto, no gastarse los ahorros que con tanto sacrificio has podido conseguir. Quinto, continuar pagando las deudas. Sexto, no comprar muebles o abrir tarjetas de crédito de esas de las que te ofrecen en las tiendas. Séptimo, no depositar grandes sumas de dinero sin antes consultar al prestamista. Octavo, no cambiar bancos. No cancelar y cerrar esas cuentas de bancos que tienes. Noveno, no ser el co-deudor de otra persona. O sea, no firmar para nadie y ser el co-deudor. Y décimo, el último, no consolidar las deudas que tienes en tus tarjetas de crédito. ¿Qué significa eso? Que a veces recibes esas ofertas muy tentadoras para pagar menos impuestos, menos intereses y coger todo ese dinero y pasarlo a otra cuenta. Eso te va a afectar. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarme. Me puedes llamar o textear al 864-362-0444. Esta es Silvana Baez con Keller Williams, tu agente de bienes raíces en Carolina del Sur. Chao, chao. Chao.